Hera y Zeus, desde que arrebataste de Lida a ese muchacho Frigio y lo trajiste aquí, me haces menos caso Zeus, también estás celosa Hera, de este muchacho tan inocente e inofensivo, yo creía que solo te enfadabas con las mujeres que tienen relaciones conmigo, no está bien lo que haces, ni es decoroso para ti, que siendo el señor de todos los dioses, me abandones a mi, tu esposa legítima, ni desciendas a la tierra para cometer adulterios, convertido en oro, en sátiro o en toro, solo que aquellas mujeres se te quedan en la tierra, mientras que este muchachito de Lida, a que raptaste y trajiste volando, oh, tú la más noble de las águilas, incluso convive con nosotros, preferido a mi misma, como escanciador, según tus palabras, tal más le estabas descansiadores, es que han dimitido de sus cargos Eve y Efesto, y por lo que a ti se refiere, nunca tomas la copa de sus manos, sin darle antes un beso, en presencia de todos, y su beso te resulta más agradable que el necta, por la misma razón, aunque no tengas sed, le pides de beber muchas veces, incluso hay ocasiones, en que solo probando el licor le devuelves la copa, y cuando él ha bebido, la tomas de nuevo, y bebes en ella, poniendo tus labios en el mismo sitio en el que él bebió, para poder seguir besándolo, mientras bebes, y no hace mucho tiempo que tú, rey y padre de todos los dioses, dejaste a un lado la égida del rayo, y te sentaste como él, a jugar a las tablas, con toda tu barba, lo veo todo, de modo que no creas que me engañas, y que tiene de malo, besar a un muchacho tan hermoso, mientras estoy bebiendo, y en que goza a la vez de ambos placeres, del beso y del necta, si se me ocurriese una sola vez, dejar que te besara, ya no me echarías en cara, que crea que su beso es para mi, preferible al necta, esos son argumentos de propios pederastas, en cuanto a mi, ojalá no me sienta nunca tan loca, como para acercar mis labios a los de ese efligio tan blandito, y afeminado, no insultes a mis queridos, noble era, porque ese afeminado, ese bárbaro, ese muchacho tan blandito, es para mi más agradable y apetitoso que, no te lo quiero decir, para no irritarte más todavía, por mi, como si quieres casarte con él, pero acuérdate de que me estás insultando como si estuvieras borracho, por culpa de ese escanciador, no, si por lo visto tenía que ser tu hijo efesto, con su cojera, que no sirviera la bebida, recién llegado de la fragua, todavía lleno de pavesas, cuando acaba de dejar las tenazas, y nosotros tenemos que tomar la copa de sus manos, abrazarle y besarle entre tanto, cuando ni siquiera tú, su propia madre, lo besarías a gusto, estando como está con el rostro todo negro de Ojin, eso es más agradable por lo visto, ese acupero es mucho más adecuado para el banquete de los dioses, y en cambio Ganymedes debe ser devuelto de nuevo a Lida, porque está más limpio, tiene los dedos rosados, sabe ofrecer la copa, y lo que a ti más te fastidia, sus besos son más dulces que el Nectar, es ahora cuando efesto es cojo, y sus dedos son indignos de tu copa, y está cubierto de Ojin, y te mareas de solo de verle, Zeus, desde que Lida crió a este hermoso muchacho con su larga cabellera, porque antes no te dabas cuenta de ello, ni las pavesas, ni las fraguas te importaban tomar la copa de sus manos, te estás torturando a ti misma era, y no consigues otra cosa que enagrecer más mi amor con tus celos, si te molesta recibir la copa de un muchacho tan hermoso, que te descansíe tu hijo, y tú Ganymedes, pásame la copa a mi solo, y cada vez dame dos besos, uno cuando me la ofrezcas llena, y otro cuando yo te la devuelva, pero que es eso, lloras no temas, porque alguien se lamentará si intenta hacerte algún daño.